Bueno, otra milonga que yo compuse ya hace bastante tiempo, la titulé El viento y las flores. Está grabada en mi primer trabajo ecográfico, el primero de mis dos trabajos que tengo realizados en BIM, la compañía ecográfica BIM. Esta milonga se titula El viento y las flores. El sol que quería asomarte me encontró solo verdeando, y un gallo ronco cantando comenzó a despertarse. Viendo el campo despertarse, mi pensamiento asujeta, como una mosa coqueta que está esperando a su amor. Mis ojos ven una flor en la punta de una orqueta. Y aquel mozo que era el viento, temprano llegó silbando, estaban los dos titubeando, mientras yo observaba tanto. Justito en ese momento, el mozo la acarició, que da cuenta que le dio a esa flor enamorada, la piedra que colorada se puso cuando él llegó. Después me quedé pensando, en ir silbando a buscarla, allí en su rancho encontrarla, y que ella me esté esperando. Pero seguir resongando, si hasta yo mismo me miento, sabiendo en cada momento, que imposible es nuestro amor, que en pena no soy flor, ni soy libre como el viento. Gracias.